No quiero volver a vestirme deprisa Hoy mi orgullo se escapa de mis sueños sin ti Que no quiero la mente, yo quiero sonrisas Una vida luchando por verme feliz Y no voy a morirme sin verme sin vero Hoy mi templo descansa en tus pies junto a mi Que mi entorno se crezca si brotan promesas De mis labios que meten tu piel, déjame De mis labios que meten tu piel, déjame Surgiendo del barro en el quilo sus tretas No voy a la sombra del ángel que fue Me vuelve mi voz estancada en abril Defendamente derrochando sentimientos Voy volando alto por semarros Son momentos que me hicieron polvo eterno entre tus labios Saqueado del veneno del universo Y suturando tus enojos Fui más libre que cualquiera de tus pensamientos en el lodo Es a mi día lo más lejos Es a mi día lo más lejos Es a mi día lo más lejos A lejos de si más copa que mis sueños Que llegue a mis sueños Es a mi día lo más lejos Es a mi día lo más lejos A lejos de si más copa que mis sueños Disnaurados en el centro Quisimos llegar tan alto Quisimos comernos el mundo Bebiendo y chateando la sed del esclavo Agatados de pies y manos Volvimos a vernos cerca Tan cerca del precipicio Que andamos al filo y degatamos la tuerca Pero quiero volver a decirme de prisa Hoy mi orgullo se escapa de mis sueños sin ti Que no quiero lamento y yo quiero sonrisas Una vida luchando por verme feliz Y no voy a morirme si pertes y creo Hoy mi templo se escapa en tus pies junto a mí Que mi entorno se crece si brota promesas De mi labio que mete en tu piel de jazmín Y lo siento Lo siento si miento en momentos precisos Lo hago por yugo No por destronar estos cinco sentidos Amores de vidrio Rompiéndose a cachos en limbo Tu mano metiendo a este niño Mi labio está abriendo tu instinto Cuidado cerca un beso hasta lamento Hasta perder el tiempo Hasta que se acabe el cuento Cuéntame dónde está el cielo Mi sueño alcanzarlo y no puedo Si luzco entre nubes y cagro hasta el suelo Si yace mi esencia cachito cachito Tormenta de versos de lujos extensos No quiero volver a decirme de prisa Hoy mi orgullo se escapa de mis sueños sin ti Que no quiero lamento y yo quiero sonrisas Una vida luchando por verme sonris Y no voy a morirme sin verme si pero Hoy mi triple descansa tus pies junto a mí Que mi entorno se crece si brotan con besas De mi labio que mete en tu piel de jazmín De mi labio que mete en tu piel de jazmín Piel de jazmín Surgiendo del bárbaro y quiero sus tretas Huyo la sombra del ángel que fuiste ¡Devuelve mi boca esta cara y a mí! ¡Aplí! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!